En esta ocasión vamos a recorrer la ruta 123A de RTP. Antes de que empecemos con este video, les agradezco infinitamente por sus comentarios. A todas esas personas que aparecieron en este video, les mando un gran saludo y un abrazo. Ahora sí, comencemos. Partimos desde Metro Universidad. Estamos sobre Avenida Antonio Delfín Madrigal. Delfín Madrigal Delfín Madrigal Delfín Madrigal La ciudad de Guadalajara Estamos sobre Pedro Enríquez Ureña, Eje 10 Sur Cruzamos Cerro del Agua Estamos sobre Avenida Copilco, Eje 10 Sur Cruzamos Cerro del Agua Cruzamos Cerro del Agua Cruzamos Cerro del Agua Cruzamos Avenida Universidad, Eje 2 Poniente Azegu selling Sesco Cruzamos Cerro del Agua Cruzamos Cerro del Aguñas Cruzamos Cerro del Agua Cruzamos Cerroel de Agua Cruzamos Cerro del Agua Cruzara Cruzamos Originalgui Cruzamos Cerro del Agua Cruzamos Joaquín Gallo Cruzamos La ciudad de Guadalajara 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Canoa, eje 10 Sur Canoa, eje 10 Sur Canoa, eje 2 Sur Canoa, eje 10 Sur Canoa, eje 10 Sur Gracias por ver el video Estamos sobre Avenida San Jerónimo, Eje 10 Sur Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos sobre Anillo Periférico Vamos a ver 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 No es temprano 12 y media Si, salgo a las 12 ¿Sigues aquí? Si, todavía ahí aguanté ¿Ahí estás a funcionar? Espero que sí, ya falta poco ¿Ya cuánto sitio llevo aquí? Ya, 15 ¿Estás bien o trabajabas? ¿Cree que ya no trabajabas? Sí Cruzamos Pachuca 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 ¿Puedo hacer una distancia? si tiempo extra pues si es cuando uno se va mejor si es cuando uno se va mejor Gracias. Felipe Ángeles Estamos sobre Camino Real de Contreras Estamos sobre Camino Real de Contreras Estamos sobre Camino Real. Estamos sobre Camino Real. Estamos sobre Camino Real. Estamos sobre Río Magdalena. Estamos sobre Camino Real de Contreras Estamos sobre Camino Real de Contreras Estamos sobre Camino Real. Camino Real de Contreras Cruzamos Vicente Guerrero y Juan Álvarez. Camino Real de Contreras Cruzamos Canal Mariano Matamoros Camino Real de Contreras Camino Real de Contreras Gracias por ver el video 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 Estamos sobre Avenida Maní Cruzamos Dizimim Cruzamos Alacho Estamos sobre Chuburna Y 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